¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, animal? ¡Mire, señor! ¡Mira lo que espantó su caballo! ¡Es una víbora! ¡No te acerques, muchachito! ¡Quítate de ahí pa' matarla! ¡La mató! ¡Es una víbora venenosa! ¡Sí, muchachito! ¡Es una cierpe muy venenosa! ¡Le dicen la Coralío! ¡La Coralillo! Ese Porfirio Cadena tiene la vida en peligro Porque donde quiera que anda, lo sigue la Coralillo La Coralillo o el veneno de una mujer Otra serie rural mexicana con la tormentosa vida del peligroso bandido de la Sierra del Guajuco Porfirio Cadena, el ojo de vidrio Del escritor norteño, don Rosendo Ocaña Con cuidado Entren con las armas en la mano Y nada de contemplaciones con estos criminales No hay nadie Parece que ya no hay nadie A ver, enfoquen las linternas por todo el Tejabán No hay otro cuarto Es esta pieza solamente Aquí estaban Acaban de marcharse de aquí Miren los restos de lo que puede haber sido su cena Aquí tenían donde acostarse Ese amigo me engañó Asegurándome que Porfirio Cadena estaba en aquel otro Tejabán Y mientras atacábamos aquel Se escaparon ellos Y digo ellos Porque Pablo Garza Reyes Debe andar con Porfirio Ay, qué desastre Ese hombre que habló conmigo Debe ser precisamente Pablo Garza Reyes Porque estoy acordando que se parece mucho al viejo Garza Peña Este ha sido uno de esos trucos muy propios De Porfirio Cadena Así habían pasado las cosas Mientras que el inspector Perdomo y sus hombres Rodeaban estrechamente el Tejabán Que estaba a oscuras Porque se hallaba sin moradores Porfirio y Pablo Garza Reyes Escapaban en la oscuridad Está bueno Pablo Está bueno No se piase Que estamos cerca Creo todavía Sí, sí Pero si seguimos corriendo Podemos llamar la atención de tus policías Que anden de vigilancia Sí Vámonos por aquí Y con cuidado Vente Sí Hijo Porque el viejo inspector Al darse cuenta de que Está solo el Tejabán que le dije Se va a enojar Y nos van a buscar por todos lados Ya no nos hicieron nada La noche toscura Lo que tenemos que hacer es caminar en esta dirección Porque ustedes pueden creer que Digamos para el oriente Y esta noche no buscamos alojamiento en ninguna parte Nos escondemos para ahí Y mañana veremos lo que hacemos Lo que tú digas Porfirio Qué buena ocurrencia tuviste Si no ha sido Encina Nos agarran Ya estuviéramos en su poder Sí Sí El viejo inspector se me quedaba observando Como que quería conocerme Pero estoy seguro Que no me había visto antes Como te lo dije Porfirio Yo sé por qué te miraban Encina ¿Y? Es que te pareces mucho a tu papá Y él lo conoció muy bien Antes no se acordó de eso Cuidado Párate Párate Así Un auto Sí, sí Y me gusta para que se haya un auto de la policía Pero viene lejos Vamos a correr hasta meternos en el portón de una paradilla Que queda antes de llegar a la esquina Sí Sígueme Dale Ahí viene Sí Pégate bien al portón Pégate al portón Sí, sí Sí, sí Cítate el superhéroe y escóndelo No te muevas A las maiglas, las luces Pero las luces van por el medio de la calle Ya no hables Se fueron Sí Sí Sí, seguro Era un auto de la policía Te dije Venían despacio Al final en su recorrido Las patrullas De buena suerte venían lejos Y tuvimos tiempo de escondernos aquí Vámonos en esta misma dirección Ya sea donde vamos Aquí vive Teresa Y Tacha está con él ¿Te acuerdas de Tacha? Sí Sí Esa es peligrosa Sí Tienen que estar dormidas a estas horas Oye, Porfirio ¿No la esperas? No Parece que el ninja levantó ya Sí ¿Quién? ¿Quién es? Soy yo, Teresa Porfirio Porfirio Sí Sí Siéntate Pablo Sí Gracias No te acuerdas Te dije Que ahora Le había dado por empinar el codo O sea, dice que no Que ya no le entra Pero a mí se me hace Que ese malecito Que luego la pone De diatratona No es otra cosa Que las consecuencias De andar tomando Cuando sale a la calle La cruda Eso mismo iba a decir yo Pues Fíjate que venemos huyendo Te lo digo Porque ya estás pensando Dónde nos vas a acostar Pero ahorita nos vamos Se van Sí Nos cayó la policía ¿Eh? El inspector El inspector y sus hombres Nosotros estábamos confiados En que iban a batallar mucho Para descubrir ese escondite Pero ahora en la noche Nos cayeron Con todas las apariencias De una denuncia Porfirio ¿Pero qué? Espérate, espérate Oye lo que voy a decirte Dios mío Esta fue que haya sido Una denuncia de una persona Que nomás sabía Que estábamos en un tejabán De esa colonia Que apenas comienza Con unos cuantos paracaidistas Porque la policía No sabía en cuál tejabán Tábanos Los tejabanes que hay No tienen número Porque todavía No se nombran Ni las calles Sí, no son más Que un montón de tejabanes Puestos Donde le gustó a cada quien El inspector Perdomo Comenzó a gritarme Que saliera Que me entregara Pero en realidad No sabía cuál tejabán Tenía que enderejirse Eso nos salvó Porque Pablo salió Y le dijo Que el tejabán Donde podían estar yo Y mi compañero Era otro Y le enseñó uno Que estaba a oscuras Porque es el único Que está solo todavía Porque apenas Pues lo acaban de poner Y el viejo se creyó Pues tenía que creerse Porque así Así no sabía nada Oiga ¿Y a usted No lo conoció Pablo? No El inspector No me había visto antes A los que conoció Fue a mis primos Dupe y Severo Pero a mí No me había conocido antes De buena suerte Porque si no Nos agarran No teníamos salida Los policías eran muchos Puro campo abierto Si salemos Corriendo para escapar Nos matan ¿Pero quién puede Habernos denunciado? Recha no sabe nada Cuando hablamos Por teléfono ayer No llegaría nada Estaba en la casa Porfirio No te lo dije Había salido A marcar unos cigarros Ese es el pretexto Para echarse unos tragos Adrián Y cuando Sonó el teléfono Le estuve gritando Para saber Si estaba en la casa Porque estaba segura Que Que era tú El que telefoneaba Andrea no respondió Y ya luego Volvió a la calle Mi hijo Alejandro Ni modo No Alejandro no Él es incapaz Él te cuida ¿Qué va a denunciarte? Y si Tacha tampoco Porque no sabían tábanos ¿Quién más puede haber sido? Ay, ven Porfirio Puede ser que la policía Haga sospechado Que podían estar en ese lugar Y por eso les cayó No, no Pues como dice Porfirio La denuncia está clara Porque la policía Sabía nomás Que estábanos En un tejabán De aquellos Los gritos de la inspectora Eran para que Le contestara Porfirio Y saber ¿Dónde estaba? Bueno Yo francamente Teresa Pensé que había sido Tacha Que de algún modo Lo había sabido Pero si no lo supo Por ti Por mi hijo Alejandro Menos Y entonces No podemos saber Por dónde vino La traición Y ahora no podemos Echarle la culpa Alino Huitrón Porque ni nosotros Sabemos de él Ni él de nosotros Vamos Pablo Vámonos ¿Por qué no se quedan Esta noche Porfirio? Tacha puede acostarse En la cocina Y en... No, no, no No miras que la policía Puede saber que aquí vive Si te pude Queda aquí No, no Nos vamos Como crea que sea ella Teresa Tú ve Gila Muy cerquita a esa Tacha Es una mujer muy lista Y muy mala Y todavía no estoy seguro De que no haya sido Ella la que nos denunció No puede ser Porfirio No te digo que cuando Sonó el teléfono Que estuve gritándole Y que nunca contestó Bueno, bueno Está bueno Está bueno Ojalá y no haya sido A ella Aunque Tacha Se hallaba acostada En el último cuarto No podía estar dormida Con aquella conversación Que no siempre Era en voz baja Escuchó todo lo que hablaron O casi todo Y se estuvo atenta Hasta que los hombres Se marcharon Gracias Tiene más suerte Que el diablo No haberlos agarrado La policía Tando en ese tejabán Lo que pasa Es que es Inspector Perdomo Y la carabina De Ambrosio Ni a cuál ir Y el mondado De Porfirio Terco Que a lo mejor Fui yo Me marcho querida Es inútil esperar más Tu papá debe haber tenido Algún asunto Que lo entretuvo más de la cuenta A lo mejor Salió fuera de la ciudad Siempre que sale de la ciudad Me avisa Aunque sea por teléfono Por algo se ha tardado tanto Son las once Y tres cuartos Van a ver las dos Y los vecinos Pueden criticar Que estamos hablando A la puerta de la noche Ahí viene un coche Yo creo que sí Me voy Espera Sí, es él Vete Yo le hablo Y mañana te digo Lo que debemos hacer Pero No te preocupes Yo sé lo que te digo No me gusta Que me vea huir Como si fuera un malhechor Pero tú sabes Lo que haces Hasta mañana Hasta mañana Hija Charlando en la puerta De la casa A la medianoche ¿Crees que estás En el desierto? Pasa papá Es que fuimos al cine Y estábamos despidiéndonos Me vino a dejar Nos vinimos caminando Salimos como a las once No me dijiste Que irías al cine ¿A dónde te decía? Alejandro me invitó Por la tarde Cuando tú ya habías salido Además Necesito hablar contigo Papá Esa era la razón ¿Verdad? Por eso me esperabas Sí Vengo cansado Fui a hacer una pensión Y no pude Estoy quedando en ridículo Y ya presiento La voz del general Que me dice Que ya no sirvo Para nada No vamos a discutir Este asunto ahora Papá Lo dejaremos para mañana Cuando descanses Solamente quiero decirte De qué se trata Para que lo pienses Ya te había anunciado antes Alejandro y yo Nos vamos a casar ¿Sabes a quién iba a aprender? Supongo que a Porfirio Pues supones bien Pero como de costumbre Porque ya esto se hizo Una cosa habitual No podía atraparlo Escapó por medio De uno de esos recursos Que difícilmente Le fallan al criminal Mañana hablaremos papá Y después de mi fracaso Me recibes tú Con la noticia De que vas a casarte Precisamente con el hijo Del criminal Que se me escapó De entre los dedos Vaya pues Si hablásemos de Porfirio Si hablásemos de Alejandro No podríamos decir otra cosa Que lo que hemos repetido Hasta la saciedad papá Nos vamos a casar Y eso es todo Los detalles Los decidiremos mañana Buenas noches Espera ¿No dices que te sientes cansado? Y lo estoy hija mía Como tú lo has dicho Mañana hablaremos De los detalles ¿Conscientes? Un momento Mañana hablaremos De los detalles Pero desde ahora Te voy a decir una cosa Hija Si yo he de dar Mi consentimiento Para que te cases Con Alejandro Los procedimientos Deben comenzar Por el principio Y en su orden Y antes de que yo De mi consentimiento Absoluto La familia La familia Del novio Debe pedirme Tu mano ¿La familia? Pero si Alejandro Solo tiene a Porfirio Porfirio es su padre Que venga A pedirme Tu mano Para su hijo Y no creas Que quiero que venga Para apresarlo No, nada de eso Que venga A cumplir Con su deber De padre O no habrá Consentimiento De mi parte Y si no hay consentimiento No hay boda Hasta mañana Hija Hasta mañana Papá Alejandro ¿Quién es? A estas horas De la noche Caminando Hombre ¿Y tú? La noche está fría Son después de las doce Y una mujer sola No debía arriesgarse Bueno Ya sabes Lo que yo ando buscando No tengo Ninguna noticia Pero pese fuera Que una noche De estas Me lo voy a jallar Entrando O saliendo De una cantinucha Cualquiera O caminando Por la calle En busca de un trago O tambaleándose De briago Ah, Lino Ah, ese desgraciado ¿Tú de dónde vienes? Te lo voy a decir Porque es posible Que te necesite luego Fui a ver a Lucila Sigues igual de enamorado Sí Pozo Ustedes sí que enredaron Las cosas, Alejandro Habiendo tantas Mujeres bonitas En Monterrey Y sus alrededores Te fuiste a fijar En la hija Del peor enemigo De tu padre Que es el jefe De la policía Ni para qué discutir Eso, Rutila Esas circunstancias No las hicimos nosotros Te digo que posiblemente Te voy a necesitar Luego Porque Lucila Y yo Nos vamos a casar Y espero que aceptes Ser testigo De la ceremonia Pero, ¿cómo no? Con mucho gusto, hombre Mientras Toño de la Rosa dormía Lino abandonó su refugio Y salió a la calle La noche estaba fría Ya después de la medianoche Soplaba un viento Que cortaba la respiración Pero la temperatura Incitaba más a nuestro hombre Por encontrar una taberna Donde tomarse unas copas Llego agua Si he sabido Que hace este tiempecito Salgo pura fregada Bueno Nomás voy a llegar A la cantina de la esquina Me arco una botella Y me la llevo para la casa Ah, che, guagua Pues si está cerrada La mugre esta, hombre Pues si siempre tiene una abierta Hasta en la madrugada, hombre Y ahora que vengo yo Con ese tiempecito Está cerrado Me lleva, Judas Mi madre Me tiraron a mí Y esa debe ser rotila Quítate, muchachito Es una víbora Déjame matarla La mató, señor La mató Era una víbora venenosa Muy venenosa, muchachito Le dicen la Coralillo Vuela, 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 palomita Y anda a decirle a porcillo Que por donde quiera que anda Lo sigue la Coralillo ¿Qué? 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 ¿Qué?